Durante la jornada 1 del torneo clausura 2018, cayeron 23 goles, de los cuales 15 fueron obra de jugadores extranjeros, los 8 restantes bajo la autoría del talento local. 4 jugadores de origen argentino se hicieron presentes en las metas de la Liga MX. Les siguen en el listado colombianos con 3, 2 ecuatorianos, mientras Chile, Japón y Cabo Verde tuvieron un autor cada uno. Los mexicanos tienen un aspecto a favor, el promedio de edad, 2 años menor al de los autores coráneos. Los artífices de los goles aztecas se combinan para un promedio de edad de 24 años, mientras extranjeros arrojan 26. El extranjero más viejo en anotar fue Mauro Bocelli con 32 años, el más joven Julián Quiñones de Lobos Huat con 20. En el marco mexicano Marco Osuna y Francisco Acuña, ambos de 29 años fueron los más longevos, mientras Alexis Vega con 20 años fue el anotador azteca más joven. Aunque existieron varios tantos mexicanos, el 65% de los goles fueron de extranjeros, pero hay un buen indicativo, el gol mexicano es joven. Ya estamos cerquita de que venga Santa Claus, brother. Y adivina qué. Hasta tenemos arbolito de Navidad. Ya hay arbolito de Navidad en el estudio, es traído directamente del Polo Norte, está muy bonito, tiene unas esferas bien grandotas para que todo el mundo las vea en casa. Ana Yurka está incluida en el arbolito. ¡Gracias!